Los recientes casos de presunta corrupción que se han producido en el Ministerio Público hacen quedar muy mala a esta entidad que debe investigar los delitos y defender los derechos de la sociedad, así opinó el decano del Colegio de Abogados de Puno. Bueno, definitivamente es una preocupación latente no solamente para el Colegio de Abogados sino para la sociedad civil y es una preocupación porque no es posible que funcionarios encargados de la investigación del delito y funcionarios encargados de la Administración de Justicia estén incurriendo en esta clase de actos que van contra la ley, llámese como llamamos nosotros comúnmente los delitos de corrupción y de verdad que esto es muy preocupante para nosotros, es por eso que nosotros del Consejo Directivo venimos siempre sacando pronunciamientos sobre el particular, condenando estos actos de corrupción. Estos hechos, según el representante y los abogados, reflejan que los mecanismos de control están fallando y la falta de principios y valores en algunos magistrados. Yo considero que algo que está fallando viene a ser, bueno, uno, los órganos de control porque no ejercen en realidad un control adecuado sobre los magistrados, no solamente sobre los magistrados sino sobre el personal jurisdiccional y personal fiscal. Considero que la oficina de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, tienen que cumplir un rol eficaz, estar diariamente con ellos, que le digo, visitando a uno u otro órgano jurisdiccional, visitando las fiscalías. Lo que sucede es que lamentablemente son órganos a veces donde existen personas que solamente trabajan ahí y a veces no conocen la realidad de los propios magistrados, es decir, cómo trabajan en sus despachos. Sobre la propuesta de un candidato de que los jueces y fiscales sean elegidos por la población mediante el voto popular, Freddy Ramos calificó la misma de demagogia por ser inviable. Bueno, son opiniones que ellos dan, me parece que son propuestas a veces hasta cierto punto demagógicas, no es posible pensar todavía hoy en día en que los señores jueces y fiscales sean elegidos por el pueblo, es decir, por el pueblo, porque hoy en día hay que tener en cuenta que los señores jueces y fiscales son elegidos por un órgano constitucional autónomo como es el Consejo Nacional de la Magistratura, es el único ente para poder elegir y nombrar a los señores jueces y fiscales. Lo otro sería tener que modificar la constitución política del Estado, pero hay que tener en cuenta también la realidad por la que pasa la sociedad peruana. Yo entiendo que en algunos países, en algunos, no en todos, en algunos se eligen a veces, son la población, ni siquiera la población, algunos representantes de la población quienes eligen a los jueces y fiscales, pero son muy pocos. Nuestro país, nuestro vecino país de Chile, por ejemplo, no lo eligen. Es un país que, bueno, en materia de justicia nos llevan, pues, años, ¿no? Y no lo eligen. Existe un órgano autónomo constitucional que está encargado de elegir los jueces y fiscales. Creo yo que esa propuesta me parece que es un tanto demagógica, un tanto de que no se puede plasmar, al menos en los próximos 10 o 20 años, ¿no? Que esté por delante. Por último, hizo un llamado a la población a no dejarse llevar por bonitos discursos, excesiva propaganda y los regalos que están entregando algunos candidatos, sino a evaluar bien las propuestas y decidir por la mejor opción. Yo llamo a toda la población para que siempre elijan, pues, al candidato que, digamos así, proponga las mejores propuestas, pero viables y que sean en beneficio de la población. No queremos ya propuestas o, que le digo, agendas, digamos así, demagógicas, ¿no? Porque la demagogía hace mucho daño a nuestra región y eso hace de que existan conflictos sociales como que han existido en Puno, precisamente por la falta de, digamos así, de moral y por la falta, digamos así, de cumplir todo aquello que ellos han prometido, ¿no? Entonces, yo llamo a toda la población puneña para que emitan siempre un voto consciente de manera tal que no en el futuro no estemos arrepintiéndonos, ¿no? De lo que nosotros hicimos.